Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe, en Buga, carrera 12, número 539, teléfonos 227-4590, 227-4554. Los saludos desde el búnker de la Fiscalía y luego de las acciones vandálicas en el marco del paro camionero. El fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo anunció investigación en contra de seis líderes, entre ellos Pedro Aguilar, quien además es investigado por este y otros hechos. Aquí hay unas personas, hay por lo menos seis personas que están organizando toda esta protesta, que ya no es una protesta pacífica y por lo tanto hemos abierto una investigación contra por lo menos seis personas que están queriendo, para decirlo coloquialmente, secuestrar al país. Por eso tenemos esas seis investigaciones que están dirigidas por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo y también obstrucción a vías, pero también por todos los delitos que como consecuencia del paro se puedan suceder. Hasta el momento, 28 personas han sido judicializadas por daños también ajenos y lesiones. Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación sigue tras la pista para dar con los responsables de lo ocurrido con el gobernador de Boyacá. Esta es toda la información desde el búnker María Alejandra Manrique.